Con este egreso de los chicos que estaban estudiando en el penitenciario, podamos incorporar 450 efectivos durante el transcurso de este año. Yo creo que era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en el inicio de la gestión y lo había manifestado nuestra gobernadora el primero de mayo. Y esto tiene mucho que ver con la apuesta fuerte que está haciendo este gobierno, no solamente para reforzar el tema de la seguridad pública, sino también a aquellos que han perdido su libertad. En este caso van todos al servicio penitenciario y tienen diferentes destinos. No, no, no. En este caso los 150 van al servicio penitenciario. Era una institución que desde hace mucho tiempo no recibía una cantidad importante de personas que vayan a trabajar directamente en el servicio. ¿Este fue un pedido puntualmente de las autoridades del servicio penitenciario o fue un análisis que realizaron ustedes? No, esto tiene que ver con el diagnóstico que se hizo apenas asumido en la gestión y por supuesto que dentro de este diagnóstico actuaron las autoridades del servicio penitenciario que han hecho, por supuesto, todo lo que es la tarea previa para que podamos incorporar a esta gente. Digamos, hay muchos también del servicio penitenciario que están cumpliendo diferentes funciones en otros lados que no tienen nada que ver con el servicio penitenciario. ¿Eso se los va a recatar al igual que los policías que están custodiando diferentes lugares? No, no, no. Lo que nosotros estamos incorporando hoy es la gente que ha hecho el curso, que hasta ahora eran aspirantes y que ya a partir de ahora van a ser agentes del servicio penitenciario y que van a cumplir directamente todas las funciones en el servicio penitenciario. Aquellos que tienen alguna función por algún pedido de afectación o alguna situación particular, por el momento no se los va a tocar. Finalmente el exgobernador desvinculó totalmente su persona de los dichos que había expresado en su primer momento en relación a tráfico de drogas o de estas cuestiones. Bueno, es decir, esta es una apreciación nuevamente del Senador Nacional que por supuesto que con sus declaraciones escandalosas ha provocado un cimbronazo fuerte y yo no lo puedo negar, en lo personal me ha tocado hasta en lo más íntimo que es mi familia. Así que en esto yo lo dije desde el primer día cuando salía de fiscalía, esto no es gratuito, yo voy a seguir avanzando con el tema de las demandas y bueno, esto lo tendrá que definir la justicia. Yo en esto no quiero hacer más ruido con este tema, para nosotros es una cuestión desde lo político superada. Ahora me voy a encargar que la justicia por supuesto defina cuál ha sido mi participación en estas denuncias. ¿Va a hacer alguna denuncia en contra del Senador? Por supuesto, nosotros vamos a hacer las demandas que correspondan tanto en lo civil como en lo penal. A pesar, digamos, que él dijo no vincularlo a usted en este tema. No, bueno, pero es decir, el daño ya está hecho, ¿sí? Y yo creo que a cualquiera que se lo involucre con este tipo de cosas hay un perjuicio que a corto plazo es irreparable y a largo plazo tendrá que ver la justicia que va a determinar al respecto. En esto, por eso le digo que no pretendo hacer más ruido con este tema en forma particular, pero sí en lo personal vamos a entablar las denuncias que correspondan.